Oración Nunca di un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer Como alaba, simplemente alaba, que está llorando alaba Que la prueba alaba, que está sufriendo alaba No importa alaba, tu alaba se desnuzgará Al frente abriendo camino, librando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Caminas contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Que alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer O alaba, simplemente alaba, que está llorando alaba Es la prueba alaba, que está sufriendo alaba No importa alaba, tu alaba se desnuzgará Basta alaba, que está llorando alaba, que está llorando alaba Cuando a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Caminas contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios 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 Ahora quiero que levanten sus manos Ahí donde están, unidos Con munción, ni con ganas, ni berrío Vamos a alabarlos No importa por lo que estés pasando No importa por la prueba, por la angustia El dolor que estés atravesando ahora mismo Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios Hay que alabar en todo momento En las buenas, en las malas Cuando hay, cuando no hay Tienes que levantar tu mano Alabar a Dios Unidos con el vinífero Vamos a alabar a Dios Ahora Se me dio Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!